Nuestras informaciones, motorizado es trasladado con múltiples fracturas a un hospital tras ser impactado por una camioneta que se dio a la fuga en el sector del Mitrad. Y Mane Jiménez nos cuenta más. Con fracturas en todo su cuerpo resultó el joven motociclista Ansel Ernesto Mejía, de aproximadamente 30 años de edad, quien fue impactado por una camioneta Toyota Hilux de placa M222659, cuyo conductor se dio a la fuga en el sector del Ministerio del Trabajo, una cuadra al sur, una cuadra al lago. Bueno, lo que pasa es que dice que el muchacho venía circulando de arriba hacia abajo y una camioneta Hilux que tiene la pala, que yo creo que es 222659, se le cruzó de sur a norte, entonces el muchacho colisionó, que es el dueño de esa motocicleta, y se lo llevaron al hospital con un golpe aquí en la columna, una pelota, no sé, del golpe me imagino ya. ¿Los pobladores no pudieron detenerlo? ¿Qué fue la camioneta? No, le hicieron parada, pero el hombre salió y pasó de allá, se fue, pero tomaron la placa de la camioneta, y ahí la tienen en el reporte, se dio a la fuga, pues lo lesionó al muchacho y se fue, no le importó la vida de cómo haya quedado el muchacho, porque el imprudente fue él, porque hizo un gran alto, si pueden ver ahí, entonces se tiró, no le importó que venía el motorizado. El joven, quien se desempeña como gestor aduanero, fue atendido y trasladado por la dirección general del benemérito cuerpo de bomberos al hospital en Infonseca, agentes de tránsito llegaron al lugar para hacer las debidas investigaciones, quienes esperan dar con el irresponsable conductor, que no le importó dejar al joven motociclista atendido en el pavimento. Con cámara de Julio Real, Ivania Jiménez Ríos, Acción 10.